La auténtica riqueza del ser humano es el bien que hace al mundo. Mahoma. Hola, soy Eider. Sean bienvenidos a Encuentros con la Literatura. Estamos en la semana número 8 del libro 365 días para hacer más culto. Con esta completamos ya dos meses de lectura, por lo que esperamos que las temáticas que hemos abordado en nuestros videos, como las que ustedes han encontrado dentro del mismo libro, hayan sido de su interés y hayan despertado así su curiosidad. Ahora vamos a sortear la temática para esta oportunidad. Tenemos el día lunes, que corresponde a historia. En esta oportunidad hablaremos sobre la expansión del Islam. Tras la muerte del profeta Mahoma en el año 632 d.C., la religión que fundó en la Meca se extendió a una asombrosa velocidad por Oriente Próximo. Los ejércitos musulmanes plantaron su bandera en los territorios conquistados en la península Arábia, Persia, Siria, Armenia, Egipto, Afganistán y en el norte de África. En el año 711, menos de un siglo después de la muerte del profeta, sus seguidores habían conquistado lo que ahora es España, introduciendo el Islam en Europa. Extendido por tres continentes, el Imperio Islámico, también conocido como Califato, se las vio y se las deseó para mantener su frágil unidad. La capital se trasladó de la Meca, muy remota, a Damasco, la ciudad más antigua del planeta. Los califas construyeron allí espléndidas mezquitas para cimentar su poder. Pero a mediados del siglo VIII, comenzó a fragmentarse. El mayor de los califatos en disputa, el Abbasidán, trasladó su capital a Bagdad, mientras que las provincias ibéricas establecían su propio califato. Pese a todo, durante la Edad Media, floreció el universo musulmán. Científicos, poetas y matemáticos convirtieron a Bagdad en una ciudad de fábula llena de romanticismo y conocimiento. Para la Europa cristiana, aún en plena edad oscura, el éxito del Islam resultaba alarmante. Los ejércitos musulmanes llegaron a Francia antes de ser rechazados por los francos liderados por Carlos Martel en el año 732. Algunos historiadores consideran esa batalla como un punto de inflexión histórico, que evitó una mayor expansión del Islam en Europa. Tiempo después, el Papa envió a los ejércitos europeos a Oriente Próximo, para hacer la guerra santa contra los musulmanes. Sin embargo, la destrucción del califato llegó por el este. En el año 1258, Bagdad cayó en manos del ejército invasor mongol, que prendió fuego a las grandes bibliotecas de la ciudad y llegó a asesinar a millones de habitantes. El líder mongol, un nieto de Gengis Khan, enrolló al último califa dentro de una alfombra y este murió bajo los cascos de su caballo. Otros datos de interés Durante una guerra en Asia Central, en el siglo VII, las tropas del califa averiguaron gracias a un prisionero el secreto chino para fabricar papel. Uno de los libros más famosos del califato es Las Mil y Una Noches, una recopilación de cuentos y fábulas que gustó de una inmensa popularidad en Occidente desde su primera traducción en el siglo XVIII. El libro de Las Mil y Una Noches es de las obras literarias más reconocidas del mundo islámico. Si ustedes también están interesados en conocer sus historias, pueden consultar el material en físico en cualquiera de nuestras bibliotecas a nivel nacional de Icra y Usta. O también desde nuestros recursos electrónicos, en la base de datos, el libro, donde pueden encontrar la versión en seis tomos o una versión manga. Y también en la base de datos de Odilo, donde también encontrarán dos versiones diferentes. Si les gustó el video, no olviden darle pulgar arriba, suscribirse a nuestro canal de YouTube y dejarnos todos sus comentarios. Recuerden que también nos van a poder encontrar en sus diferentes redes sociales como arroba crayustabogotá. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!